Hola mi gente, es Víctor y lo en el grupo con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos, sí señor, para llevarte lo que hay para esta jornada, 2 de octubre del 2022, ya pasamos septiembre y ahora estamos con un medio de octubre donde hay mucha gente de cumpleaños, entre ellos yo, sí, aunque dice que son 87, no, es como quiere, malo, si tú le pones 87 o 78, al derecho y al revés, son muchos años, no, yo voy a cumplir 50, sí, lo voy a estar repitiendo, repitiendo, a ver si llegan los regalos y algo cae, ¿verdad? Uno nunca sabe. Bien señores, entonces en este bloque de pronósticos para el día de hoy tenemos WNBA, no, WNBA no, NPL, fútbol de la NPL y béisbol de la NPL, bueno, ni modo, ya como quiera se dañó el video, vamos a comenzar de nuevo, así que nos arreglamos, nos posicionamos con 87, con 78, con 50, con lo que sea de edad, vamos para allá, vamos a comenzar de nuevo, cámaragrafo, dale para atrás.